Familia Ford, interna furiosa, otra vez está todo prendido fuego, no, está todo el mundo, todos contra todos. Te presentamos el tema con este informe, mira. Ahora en A La Tarde, escándalo en la familia Ford. Hay una interna furiosa, un embargo millonario y una disputa por tomar el poder de la fábrica. Es una batalla cuerpo a cuerpo. ¿Cómo es tu relación con la plata? Como hubiese dicho Ricky, me gusta gastarla. Me gusta gastarla. Pero me gusta generarla también. Eduardo y Jorge, ningunean a Felipe. Todos los detalles, a continuación. ¿Cuál fue el problema concretamente? ¿Cuál? Todo se desató a partir de un chat que publica en sus redes sociales Tomás Ford. ¿Quién es Tomás Ford? El hijo de Jorge Ford, hermano de Eduardo y de Ricardo. El cantante. Los tres hijos de Marta. Sí. Jorge Ford, una de las personas que maneja la empresa con Eduardo. No se pueden ver. Eduardo Ford, ¿saben? Bueno, fue pareja de Rocío Marengo, de Karina Antoni Aliantes, con quien tuvo hijos. Y también tiene otro conflicto, por eso digo, en la mira Eduardo Ford. ¿Qué pasó? Tomás Ford publica un chat, un chat, que no sé si lo podemos ver. A ver, lo pedimos. Lo cuento brevemente, mientras lo ponemos en pantalla. Le escribe a Felipe. Tomás a Felipe. Tomás. Una charla de primos. Primos. De primo a primo. Le escribe a Felipe. Ahí está el chat. Ahí está, a ver. ¿Y quién? ¿Ves qué le pone? ¿Sabes en qué condiciones está la fábrica? ¿No? ¿Quién dice eso? Eso lo dice... Tomás. Bueno, ahí está la trampa. Este chat es de Tomás Ford a Felipe. ¿Pero quién contesta? Eduardo. Según Tomás Ford, Eduardo Ford lo tiene cooptado, cooptado a Felipe Ford. Eso es robo de identidad en redes sociales, es un delito. Tiene el 16% de la empresa y un asiento en el directorio de la empresa. Por eso, poniéndose bajo su ala a Martita y a Felipe, Eduardo tiene el control de la empresa. Sí. Lo explico, una cuenta que puede entender cualquiera, hasta mi hija de tres años, bueno, no sé si mi hija de tres años, la de 10 sí, le va bien en matemática. La empresa está dividida, pongámosle en tres tercios, ¿no? Bueno, un tercio lo tiene Jorge Ford, ¿eh? Y trabaja también Tomás, pero lo tiene Jorge Ford. Otro tercio lo tiene Eduardo y otro tercio lo tienen los hijos de Ricardo. Perfecto. Bueno, vamos con el chat que está no picante. Dale. Está prendido fuego. Así es, es una chicana esto. Es un chat muy picante. ¿Sabés en qué condiciones está la fábrica, no? Le escribe Tomás a Felipe, pero contesta a Eduardo. Le dice, está limpia. ¿Por qué me venís a... No, perdón, perdón, perdón. Respondió otra cosa y lo eliminó. Bueno, respondió otra cosa. Sí. Un insulto, seguramente. Y después solo sabe lo que... Está limpia. O sea, es bueno que hablar que hasta ese momento no te podías dar cuenta fácilmente que respondía Eduardo. No, porque se hace una inteligencia y ahí descubren que él que escribía era Eduardo. Bien, entonces Tomás Ford dice... Tomás Ford dice, ¿sabés en qué condiciones está la fábrica, no? Le manda fotos de un galpón vacío, vacío. Sí. Y mirá lo que contesta Eduardo a través del teléfono de Felipe. Está limpia. Claro, divinas la foto. No, no. De cable. Le dice, vacía está. Claro. Ese es el depósito de producto terminado. Es decir, donde debería estar el stock de productos, no hay absolutamente nada. Bueno, y ahora... Está diciendo, ¿qué le contesta Eduardo? Subilo un poquito, por favor. Como tu cabeza. No. No. Vacío como tu cabeza. Ah, bueno, bueno. Vacío como tu cabeza. Y bueno, ahí se ve la guerra que existe también entre Eduardo y Jorge, porque Tomás viene a responder a Jorge, el hermano que no puede ver a Eduardo, ¿no? Totalmente, bueno, ¿qué más? Bueno, sigue la charla. Dejate de romperle las pelotas a tu primo. No, no hay ninguna mala palabra acá. Pelotas es un objeto deportivo. Las de fútbol, sí. Dejate de romperle las P a tu primo, le dice Eduardo a Tomás. Claro, ahí se... Desde el teléfono de Felipe, metete en tus cosas, le dice Eduardo, y dejate de meterte en las mías. Horrible. O sea, Eduardo cree que Felipe es de su propiedad, son sus cosas. A ti parece. Sí, y que Tomás, lógicamente, quiere ponerlo bajo su ala para que ese 16% esté del lado de Jorge y no de Eduardo y tener mayor... Avancemos en el chat, por favor, Diego, dale. ¿Qué expuesto quedaste? Le dice Tomás. Tomás. Y Eduardo le contesta, y vos qué tarado me haces calentar al dope. ¿Hay algo más abajo? Ahí termina. Ahí se termina. Ahí se termina.